Mil voces que se siente, mi besura rock Algunas personas nunca cambiaran Por más que lo intenten Nunca cambiaran Por más que lo intenten Nunca cambiaran Vamos a correr en círculos No detesto que mi ladro No me siento que mi escuela No soy tu cuerpo No entretengo Cap象 en el viajero Pero c rouge ¡Vamos a hacer que el centenario tiemblen! 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 Todos con las manos arriba Y los duro reales de atrás donde están, ¡hijo de putas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!